El tenis, un deporte donde los márgenes más estrechos determinan el destino, es escenario de historias hermosas y trágicas, y nadie encarna mejor esta última que Dominic Thiem. ¿Qué oscuro destino lo aguardaba? La vida entera de Thiem ha estado entrelazada con el tenis. Sus padres, ambos entrenadores de renombre, lo iniciaron en el mundo de la raqueta a una temprana edad, lo cual no sorprendió a nadie. Su desempeño en el circuito juvenil fue impresionante, llegando a ser el número dos del mundo antes de dar el salto al profesionalismo en 2011. Sin embargo, su carrera profesional no despegó tan rápido como la de Alcaraz, Nadal o Holger Rund. Thiem necesitó tres años tras su debut para alcanzar su primera final de la ATP en 2014, momento en el que ingresó al top 100. Con otros tres títulos de la ATP al año siguiente, Thiem ingresó al top 20 a la temprana edad de 22 años. Thiem, el príncipe de la arcilla, llegó a una final de Masters 1000, derrotó a Nadal en Roma, a Djokovic en el Abierto de Francia y se posicionó como el número cuatro del mundo. Era evidente que los Big Three ahora tenían una amenaza real a su dominio. En 2018, Thiem se convirtió en el hombre del momento. Puso fin a la racha de 50 sets ganados de Rafael Nadal en Arcilla y llegó a la final del Abierto de Francia. Finalmente, ganó su primer título de Masters 1000 y derrotó a Djokovic por segunda vez en el Abierto de Francia, alcanzando así su segunda final de Grand Slam. Dominic dominaba el deporte. En las finales de la ATP en 2019, incluso venció a Novak en cancha dura. Ya no era cuestión de si ganaría un título de Grand Slam, sino de cuándo. La espera no fue larga, ya que en 2020 Dominic Thiem ganó su primer Grand Slam de manera sensacional en su cuarto intento. Al comienzo de la temporada, acortada por la pandemia, había destronado a Roger Federer del puesto número 3 después de llegar a la final del Abierto de Australia, la cual perdió ante Djokovic en cinco sets. Incluso cuando el circuito se suspendió, Thiem participó en varios eventos de exhibición. En el Abierto de Estados Unidos, derrotó a destacados jugadores en su camino hacia la final, donde remontó un déficit de dos sets y un quiebre en el tercero para arrebatarle el título a Alexander Sverev. Solo ha habido cinco remontadas tan notables en la era abierta. Thiem también se convirtió en el primer jugador masculino nacido en los años 90 en ganar un torneo importante. Los potentes golpes y la intensidad de Thiem eran el centro de atención de su exitoso estilo de juego. Cuando se les preguntaba a otros jugadores cómo describirían a Thiem en una palabra, sus respuestas eran reveladoras. Más tarde, ese mismo año, alcanzó las 300 victorias en partidos del ATP con su quinta victoria sobre Novak Djokovic. Recibió el merecido reconocimiento como deportista austriaco del año y parecía que los días de gloria finalmente habían llegado. O al menos eso creíamos, porque nadie podía imaginar lo que le esperaba al campeón. Todo lo que sube debe caer. Pocos meses después de romper el dominio de los tres grandes en los Grand Slams, Thiem sufrió una lesión debilitante en la muñeca el 26 de junio de 2021. Sin embargo, mucho antes de eso, ya había estado luchando por recuperar su brillo anterior, sufriendo derrotas tempranas en torneos, incluida una sorprendente eliminación en la primera ronda del Abierto de Francia ante Pablo Andújar. Después de lidiar con una lesión en el pie que afectó su rendimiento a lo largo del año, fue la muñeca la que asestó el golpe final. Inicialmente, se esperaba que Thiem se recuperara en un plazo de 4 a 6 semanas, pero esas semanas se convirtieron rápidamente en meses de desesperación. La lesión en la muñeca dejó a Thiem fuera del circuito durante el resto del año, y como resultado, fue olvidado. Así, el campeón del Abierto de Estados Unidos de 2020 se sumió en la oscuridad. El ex número 3 del mundo se perdió la primera parte de la temporada 2023, mientras continuaba su recuperación. Thiem regresó a la acción en el evento Challenger de Marbella, pero sufrió una rápida eliminación en la primera ronda ante Pedro Cachín. Las expectativas eran bajas, por lo que no sorprendió demasiado. Aunque mostró señales alentadoras al resistir durante dos horas y media en un partido contra John Millman en el Serbia Open, sus derrotas tempranas en Storil, Madrid, Roma y Ginebra dejaron en claro que no había alcanzado el nivel que se esperaba, a pesar del apoyo de la mayoría de los fanáticos y jugadores. Incapaz de defender sus puntos del año anterior, Thiem cayó fuera de los primeros 300 del ranking. Uno de los momentos más oscuros para el finalista de Roland Garros en dos ocasiones fue su derrota en la primera ronda ante el jugador boliviano Hugo Delien, número 87 del mundo, en sets corridos en el Abierto de Francia de 2022. Thiem necesitó 14 meses para registrar su primera victoria en cualquier nivel, derrotando a Philippe Misolik en un evento Challenger en Austria. Luego consiguió su primera victoria en la ATP al vencer a Emil Rusubori en la primera ronda del Swedish Open. Aunque logró resultados alentadores, con un récord de 22 victorias y 11 derrotas después de encontrar sus primeras victorias, dos semifinales en torneos ATP 250 y tres victorias contra jugadores del top 20, era evidente que el team que regresaba no era el mismo que se había ido. El especialista en canchas de arcilla batallaba por ganar partidos, incluso en el circuito Challenger. En 2023, Thiem ha participado en 11 torneos ATP y dos Challengers hasta el momento, pero ha sufrido derrotas en las primeras rondas, en la mayoría de ellos. Una mirada a su desempeño este año despierta preocupación, ya que consistentemente ha sucumbido ante oponentes de menor rango a los que normalmente debería vencer. ¿A qué otro jugador recuerda la trayectoria de Dominic Thiem? ¿Quizás a Juan Martín del Potro? Ambos ganaron un gran slam y se esperaba mucho más de ellos, pero luego una lesión en la muñeca lo arruinó todo. Sin embargo, para Thiem había un problema más profundo. El verdadero dilema se remonta al momento más glorioso del ex número 3 del mundo, cuando conquistó el Abierto de Estados Unidos en 2020. Aunque finalmente logró lo que tanto había anhelado, Thiem confesó que la pasión dentro de él se había desvanecido. Quizás su triunfo no fue tan resonante como esperaba, con un estadio semivacío de 20.000 asientos en ese momento. Le llevó tiempo aceptar que era un campeón, y a partir de ahí simplemente no pudo replicar las mismas actuaciones. Al principio se preguntaba por qué sus golpes habían perdido potencia y precisión. A diferencia de campeones como Stan Babrinka y Andy Murray, quienes se volvieron más voraces y ganaron más títulos después de alcanzar su gran avance, Thiem luchó por encontrar motivación después de obtener su título importante. Según él, su preparación cayó en un abismo después de alcanzar lo que había estado persiguiendo durante 15 años. Las lesiones le causaron mucho daño, pero debemos aceptar que eso es algo normal en la carrera de un jugador. Thiem sacrificó todo para llegar a la cima y cumplir con la narrativa de desafiar al trío dominante. Solo echa un vistazo a su historial contra el trío. 6-9 contra Nadal, 5-7 contra Djokovic y 5-2 contra Federer. Thiem parecía estar en otro nivel en su mejor momento. Ahora, agotado y desgastado, tal vez no tenga la fuerza para embarcarse en otra ascensión hacia la cumbre después de su recuperación. Andy Murray opina que es una situación verdaderamente compleja, donde los desafíos mentales son el principal problema. ¿Pero qué piensas al respecto? ¿Es seguro asumir que su problema es más mental que físico? ¿Qué depara el futuro? La creencia de Thiem podría ser más poderosa, incluso más poderosa que su cuerpo, pero podría no ser suficiente para conquistar otro título importante. Aunque sigue siendo un campeón dentro y fuera de la cancha, resulta muy difícil verlo regresar al top 10, ya que Thiem es solo una sombra de lo que solía ser. Juega mal, obtiene malos resultados y solo ocasionalmente parece estar recuperando su nivel habitual. El regreso de Thiem ha estado en marcha durante más de un año y ahora se vuelve oscuro. Con demasiadas derrotas, poca confianza y observamos a alguien que solía ser agresivo, ahora jugando a la defensiva. ¿Sucede algo en las sesiones de entrenamiento o en el gimnasio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si no hay problemas físicos, ¿por qué no intenta lanzar ataques poderosos con mayor frecuencia, incluso si comete errores en el intento? Es complicado predecir hacia dónde se dirige el austríaco a partir de aquí, pero eso dependerá de él. La temporada de arcilla está finalizando y pronto se viene la temporada de hierba. Veremos a ver qué es lo que depara el futuro y si éste podría brindarle una oportunidad de redención, pero por ahora es una espera incierta. Solo tenemos que aguardar y ver si la esperanza se transforma en desesperación, indiferencia o una satisfacción final. La carrera de Dominic Thiem bien podría pasar como uno de los casos más grandes de lo que pudo haber sido y no fue. En este momento, su juego resulta angustiante de presenciar. ¿Dónde están aquellos poderosos y fulminantes golpes de derecha? Con su trigésimo cumpleaños acercándose, Thiem no dispone de todo el tiempo del mundo para recuperar la cima. Pero, ¿sabes qué? Incluso si su fortuna no cambia al final, ya ha tenido una carrera que la mayoría de los jugadores solo pueden soñar. Sin duda, Dominic Thiem ha sido un verdadero campeón y guerrero que aún puede darnos alguna que otra sorpresa.